... Forma y contenido, cómo entender y aunar ambos conceptos en arquitectura. En torno a esta cuestión gira la ponencia que Francisco Mangado protagoniza esta tarde en el Instituto Cervantes de Berlín. Yo entiendo que la forma arquitectónica siempre tiene que ser sujeto de contenido y eso lo contrapongo un poco a lo que está pasando en nuestros días en donde la forma en general se está transformando más en caligrafía, en una apariencia, en una manera de representar las cosas más que en una manera de ser. Francisco Mangado realizó un recorrido por la situación actual de la arquitectura en España y los problemas a los que se enfrenta en la actualidad esta disciplina. Estamos asistiendo a un mundo donde la falta de esperanza y aspiraciones es la norma, donde la ley del mercado es la única referencia, donde la apariencia y la manera de presentar la arquitectura es mucho más importante que el ser y que los contenidos. Mangado es uno de los arquitectos más destacados de su generación. Es autor de obras como el Centro de Congresos y Auditorio Baluarte en Pamplona, su ciudad natal, o el Pabellón de España en la Expo de Zaragoza, que en 2009 le valió el Premio de Arquitectura Española. Pero tanto o más que por sus obras, Francisco Mangado es conocido y respetado por sus propios principios arquitectónicos. Entre sus máximas destacan la importancia del contexto, el papel fundamental del tiempo y la vocación de servicio de la arquitectura. Yo creo que el servicio es uno de los objetivos fundamentales de la arquitectura. Al fin y al cabo, el objetivo de la arquitectura es hacer que nuestras ciudades se vivan mejor, que nuestras ciudades sean mejores, que los espacios que habitamos sean más confortables, que la arquitectura sea capaz de dejar también constancia de una época que nos ha tocado vivir y por lo tanto que tenga también una capacidad de significación histórica. En fin, todas esas cuestiones que constituyen lo que yo creo que es la palabra servicio, la idea de servicio. Si tú analizas nuestra sociedad y las circunstancias y el periodo histórico que nos ha tocado vivir, es decir, el tiempo realmente es una cosa que se nos escapa de las manos y siempre, no solamente la arquitectura, cualquier disciplina ha requerido tiempo, las cosas bien hechas requieren tiempo. Yo siempre digo que necesito tiempo no solamente para pensar en la arquitectura, necesito tiempo para hacerla, pero es que también la arquitectura necesita tiempo para demostrar su calidad, su bondad o no. Es decir, no conozco ningún buen edificio que realmente no haya mejorado muchísimo con el tiempo. Para mostrar al público este ideario de un modo práctico, el arquitecto concluyó su ponencia explicando el proceso de planificación y construcción de algunos de sus proyectos. La conferencia de Francisco Mangado se celebra en el marco de la exposición Architecture with the Left Hand, arquitectura con la mano izquierda que acoge el centro aedes de la capital alemana y a través de la cual podemos conocer a fondo tanto el pensamiento como la obra de este arquitecto español. Bueno, es una exposición que recoge, me parece que son 32 o 34 maquetas, distintos proyectos. Yo decidí que no quería fotografías, que tampoco quería imágenes, porque creo que la arquitectura hay que verla. Luego sí que se hizo una película, porque también entendía que el ideario, lo que está detrás de lo que uno hace, era importante. Y entonces se hizo esa película por Juan Rodríguez, yo creo que para mí es lo mejor de la exposición. Y ahí recogíamos parte de, no voy a decir mi pensamiento, porque sería pretencioso, de las ideas, de las intuiciones, de las dudas que yo tengo y que son las que nutren precisamente de mi trabajo.